Bueno, cada uno ha expuesto los pormenores de la vacancia y creemos en el caso mío particular, creo que amerita que se realice esta vacancia porque no se ha velado por los recursos de la municipalidad. Yo creo que la persona que ha presentado la vacancia con todo derecho va a realizar la apelación correspondiente y bueno, es el jurado nacional que finalmente determinará la solución. Sí, yo creo que sí, por eso mi voto ha sido a favor de la vacancia, creo que ahí ha merituado los puntos de vista que ha sustentado la vacancia y creo que eso debe proceder. Lamentablemente no han tenido tampoco, a los que le están teniendo la vacancia, tanto la alcaldesa como los regidores, tampoco se han podido ellos expresar su punto de vista personal. No, definitivamente es un tema de votación, es un tema donde es un debate, creo que cada quien expresa lo que ha visto durante todo este proceso sobre la reparación del camión compactado. Bueno, vuelvo a recargar, nosotros como desde un principio hemos pedido toda la información, donde hemos estado fiscalizando este tema, no se nos entregó la documentación hasta la fecha de hoy, toda la documentación completa, a pesar de que fue por acuerdo del consejo. Y lo que manifestaban también de que era un, que tenía la, contaba con la licencia de funcionamiento, nunca tampoco se nos haya entregado esa licencia de funcionamiento. De sus inicios, esto, el regidor Armando Bravo pidió varias informaciones con respecto a este tema. Bueno, yo esto, como regidora y bajo mis funciones, pues también, ¿no?, a fiscalizar. Voté a favor de que se investigue, voté a favor para que se le otorgara al señor regidor todas las documentaciones, para no estar en este problema, ¿no? Incluso ese día se pidió que el señor Ladi, pues también, pasara su documento por autoría, ¿no? Yo solamente me he ratificado en mi posición, ¿no? Mi posición creo que yo que ha sido clara, esto, creo que si se hubieran entregado las documentaciones a tiempo, no estuviéramos en este problema. Bueno, ellos tienen, pues, bueno, ocho votos a favor, bueno, por esta vez ya ganaron, y es, esta es una muestra, hermano, para que esta, la alcaldesa tenga ya más cuidado para las próximas, ya no cometa los mismos errores que está cometido, pues, al inicio de esta gestión, ¿no? Yo pienso que esta le va a servir como un escarmiento para que sus funcionarios y la alcaldesa, pues, hagan las cosas de acuerdo a ley, ¿no? ¿Qué le ha parecido la defensa de la alcaldesa en su exposición? Bueno, hay un sustento, pues, que no es, no es, no es lo permitido, pero en realidad ya se dio. Yo pienso de que hay, hay, hay una, hay una forma donde directamente, pues, se ve claramente en la cuestión de los videos, se lo ve directamente a la alcaldesa, pues, que ya hace mención a Cañamérito, la cosa, ¿no? Y eso, pues, es un causal de vacancia, pero bueno, lamentablemente ya no se dio, y para la próxima yo pienso que ella tiene que entender que primero tiene que hacerse un proceso administrativo antes de poder llegar a esto, ¿no?